Mano, esta es la shit, vamos a ver como suena desde el inicio entonces Cari pincha man, con efecto, osea para poner un efectillo ahi man, tengo ahi Delay man Un, dos, tres, si Mas si no era mas, un, dos, tres, si Un, dos, tres, si Un, dos, tres, si Un, dos, tres, si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.